Música Estaba a comprar una aspirina En esa farmacia, que era ir ahí detrás Se acerca un viejito, levanta una mano Le dice al musas, por favor atiéndame Dame cinco y agra, que queda otra noche Con cinco pulanta, que me la llevo a toda en el coche Al día siguiente, volvió a diez viejitos En vez de una mano, puso las dos así por delante Ayer no vinieron, ya me está dando crema y ya también Para ser feliz, quiero un camino, tuyo y tuyo Para ser feliz, quiero un camino, tuyo y tuyo Para ser feliz Como mi Big Bang, me voy de botellón Sí, esos camioneros que, bueno La criatura que se pasa toda la vida en la carretera Además, han escenificado la gasolinera En un lugar donde se para uno Y para muchos camioneros La gasolinera de izquierda y a la derecha No contamos lo que hay, ¿no? No, ya se ve, ya se ve, ya se ve Bueno, vamos con los cumples Venga, vámonos Un buen amigo que apoya hasta el final Un buen amigo te sabe perdonar Un buen amigo nunca lo dice Que simplemente lo demuestra y nada más De eso ya existen muy pocos No se pueden encontrar Si tú quieres un buen amigo Tiene algo más de un tesoro Cuidado, no lo perderás Y el compañero de risa Nunca te vuelve a mí la espalda Y si algo te hace falta Tú no lo dudes Y me da la cara Yo tuve un amigo Y creí que nunca lo prefería Pero lo que es bueno No dura toda la vida Aunque ya se sabe Lo bueno nunca se olvidar Estarás Amigo siempre aquí dentro Nunca te podré olvidar Te llevo en mis pensamientos Yo tuve un amigo Del chico, era mi perro ¡Ale, ale, 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 ale Ya no suena nada Cuando alguien te dice Que ya del armario Juanito ha salido ya Quieres ser mariquita Antes era delito Y ahora por la calle Se besan y danos No son diferentes Lo ven bien la gente Y los matrimonios Ya mismo será lo más corriente Son mariquitas Salen en la tele Hay guardias civiles Bomberos y de muchas condiciones Serán mariquitas Pero pa' aquí son dos maricones Para ser feliz Quiero un camino Para ser feliz Quiero un camino Para ser feliz Como mi vida No hay que voler No hay que votar Espero que voler Community Gracias Poder 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 Poder